Y creo que el ejemplo era todo lo que no había que hacer, o sea que el Madrid lo tiene fácil en el sentido de un ejercicio de transparencia y facilitar las cosas de la FIFA para que vea que no hay ningún problema en ningún caso, porque creo que es que estaba en uno de los comunicados más detallados que hemos leído en los últimos tiempos, de un club de fútbol. Correcto, vamos con el otro asunto. Mañana a estas horas, quizás, porque con los comités nunca se sabe, quizás ya tengamos la resolución sobre la sanción a Cristiano Ronaldo por su expulsión el otro día en Córdoba. No sé, tú me acabas de decir antes, Paul, que tú lo tienes claro, por la reacción del acta, por los precedentes, ¿cómo va a ser? Seguro. Fíjate, yo no lo tengo tan claro cómo va a ser, sí cómo debe ser, pero no cómo va a ser. Temes el castigo ejemplar de siempre, ¿no? Temes que cojan a Cristiano Ronaldo... Temo que se castiga a Cristiano Ronaldo, no al jugador de fútbol. No a la acción, sino a la persona. Pero bueno, habrá que ver, ¿eh? Habrá que ver. A ver, hay precedentes clarísimos que indican dos partidos. Es que hay varios precedentes esta misma temporada que hablan de... Lo primero que hay que aclarar, y rápidamente, es que, guste o no, guste o no, lo que viene en el acta es lo que se juzga, ¿vale? Guste o no. Yo particularmente soy muy partidario de revisar el vídeo. Pero no en el caso de Cristiano Ronaldo, sino desde hace 25 años. Que cuando hay, yo qué sé, recuerdo a un codazo arango que le partieron la cara, la misma agresión de David Navarro a Cristiano en Ciudad de Valencia, hay jugadas que si el árbitro no logra ver, por ejemplo, la de Cristiano Ronaldo no fue ni amarilla, Ballesteros que siguió en el campo no fue ni reflejada en el acta, hay jugadas que si el árbitro no ve, creo que es necesario actuar a través del vídeo. Pero dicho esto, como no es así, y como la ley se trata de aplicar un reglamento, de aplicar unas leyes a los hechos que ocurren, ¿no? Y no de inventárselas por el camino, lo que Cristiano Ronaldo ha sucedido es lo que es en el acta, ¿no? Que es una patada sin estar el balón a distancia de ser jugado. Y esos son dos partidos, según un montón de precedentes de esta misma temporada, como el de Uli Dávila todavía en el Tenerife, como Rodrigo, como unos cuantos que ha habido, que se castiga con dos partidos. Es que ni siquiera el bofetón que le da al futbolista del Córdoba a Edimar se tiene que juzgar porque es que no está en el acta. A mí, repito, me parece ridículo porque hay 17 cámaras grabando una cosa y se podría juzgar todo. Pero como la ley es así y los precedentes son así, a Cristiano hay que juzgarle por eso. Entonces, es que no puede ser otra cosa de dos partidos y le vamos a ver seguro en el Vicente Calderón. O sea, en el... Sí, en el Vicente Calderón, en el Atlético de Madrid. Es curioso el pavor que se le tiene a Cristiano Ronaldo por parte de algunos enemigos del Real Madrid, rivales del Real Madrid, ¿no? Quieren que, si por ahí fuera, que estuviera, yo qué sé, cinco meses, cinco meses sancionado. Y es curioso cómo los profesionales y los futbolistas pues están más en esta línea. Hasta Neymar. Hasta Neymar, por ejemplo. El jugador de Valencia, ya no me acuerdo de su nombre, también vienen a defender acciones que evidentemente suponen un error asumido por el propio Cristiano. Vamos a ir recordando también que en ningún modo, ya lo hemos dicho el mismo día del partido, el sábado, ayer en la tertulia, aunque estábamos más con Lucas Silva, también tratamos un poco de esto. En ningún modo vienen a justificar o a exculpar el error de Cristiano Ronaldo. Pero, también lo explicaba el propio Neymar, bueno, es que un futbolista del nivel de Cristiano pues tiene que aguantar mucho a lo largo de un partido. Y el otro día frente al Córdoba, pues no fue una sanción. Después la reacción no fue proporcionada, pero en la misma jugada de la expulsión, pues bueno, esto es lo que pasó. Pero, fijaos también, ahora os dejo que comentéis, el gol de Benzema, vamos a ver la imagen. Y en el gol de Benzema pasa lo siguiente, y Cristiano Ronaldo se fue calentando, se fue calentando, se fue calentando, y al final pasó lo que pasó. Vamos a ver la imagen, fijaos, eso pasa en el gol de Benzema, a lo mejor lo habéis visto, pero viene a suceder otro agarrón a Cristiano Ronaldo, otro más, otro más. Y a lo largo del partido también sucedieron más cosas y Cristiano tiene que soportar, que no lo digo yo ni reanudio de televisión, que lo ha dicho Neymar, por ejemplo, los jugadores del FC Barcelona, como él también, en muchas ocasiones, pues acciones que van calentando y que, sin justificar lo que pasa después, es una reacción que al final pasa. Les va en el sueldo, David, está claro, pero bueno, es verdad que todos hemos jugado al fútbol alguna vez, y sabemos lo que es que nos hemos picado y calentado por mucho menos que todo esto. Pero bueno, tanto Neymar, como lo ha dicho él, le pasa a Messi, le pasa a Cristiano, pues les va en su caché, y es verdad que tienen que estar atentos a jugar bien, a meter goles y a medir sus arrebatos, porque el foco va a caer sobre ellos mucho más, con mucha más agudeza que con otros, ¿no? Entonces Cristiano el otro día, pues bueno, estalló en un partido que no le estaban saliendo bien las cosas, pero creo que tanto su reacción inmediata, pidiendo disculpas, como lo que dijo los jugadores del Córdoba, pues creo que le quitan gravedad a un asunto que, bueno, no deja de ser más allá de... Edimar también estuvo muy bien, muy correcto. Una reacción mal hecha, y yo creo que, como dice Paul, la sanción, pues como dice realmente, debería ser dos partidos. Todo lo demás, antecedente, no antecedente, bueno, claro, un jugador que lleva ocho años o diez jugando al primer nivel, podemos encontrar imágenes de todo tipo, pero creo que no debería pesar acciones pasadas. Pero las más habituales, Jorge, Jaime, Uli, las imágenes más habituales de Cristiano Ronaldo, aparte de marcar goles, es estas que estamos viendo, recibiendo palos. A mí me gustó mucho lo que dijo Neymar, porque se puso en el pellejo de Cristiano Ronaldo, y es que es verdad, este tipo de jugadores, Cristiano Ronaldo, Neymar, les dan más que ellos dan, pero no es que la proporción, no es que ellos dan una patada de diez que dan, que les dan, que reciben, sino a lo mejor ellos sueltan ya una patada de cincuenta, o sea, la proporción es grande, ¿no? O sea, ellos reciben muchas patadas, Cristiano recibe muchas patadas, Cristiano recibe marcajes y agarrones y forcejeos que deben ser sancionados, y tiene que soportar eso continuamente, reiteradamente, durante los partidos, y al final, pues tiene que estallar de alguna manera, ¿no? Yo estoy convencido de que en la estrategia de intensidad que planteó Jukic en este partido contra el Córdoba, estaba, en esa charla, estaba sacar del partido a Cristiano Ronaldo. A Cristiano Ronaldo había que sacarle del partido, y había que desquiciarle, había que desesperarle, y ahí estaba, pues, el otro jugo, ¿no?, que hablan mucho los entrenadores, ¿no?, que es... Fíjate que Cristiano ha aguantado, por ejemplo, al Atlético de Madrid, que... A raíz de eso, es lógico, es humano, que está ahí Cristiano Ronaldo, porque es que, si te dan, te dan, te dan, te dan, pues al final tienes que... Uli, tú hablas del otro fútbol, pero para muchos entrenadores es el único fútbol, en realidad, sobre todo cuando se encuentran al Real Madrid, incluso a campeones de liga, digo, por si te dan algún entrenador. Pero me parece que Cristiano Ronaldo, yo soy más pesimista que Paul, yo pienso que el comité no es insensible a cierta ola social, a ciertos influjos, y no miran tanto la letra del reglamento como la ejemplaridad, que, por desgracia, motiva muchas de las... Entonces yo ya estoy preparado para lo peor, dicho lo cual, creo que a Cristiano lo que más le honra del partido de Córdoba es la rapidez con la que pide disculpas a sus compañeros, eso es lo que de verdad... No como circunstancia atenuante en previsión del castigo, sino porque, sinceramente, él se siente culpable de haber dejado al equipo con 10, de que todos los partidos de liga son de esos que luego nos acordamos, como nos pasó la temporada pasada, los puntos que vas dejando en estos partidos son los que te quitan o te dan un título, y él se dio cuenta de que perdió la cabeza y de que efectivamente va en el sueldo a aguantar esto, como lleva toda su carrera aguantándolo, porque no, Cristiano sigue siendo tan rápido ahora como... o tan habilidoso, o tan... para algunos defensas, una presa a batir, lo lleva siendo toda su carrera por las características de su juego, y en todo este tiempo ha acumulado una experiencia suficiente y ha criado una paciencia de santojo como para soportar estas provocaciones que buscan exactamente lo que buscan. Entonces él se da cuenta también de que al incurrir en esa provocación lo que hace es dañar a su propio equipo, ¿no? Y recompensar la estrategia de Jukic en este caso. Eso es obvio, pero Jorge, dices... Yo creo que la ley, cuando se dice que la ley tiene que ser igual para todos, es una mentira jurídica, ¿no? En la ley existe lo que se llama el agravante y el atenuante, ¿no? Entonces, vamos a poner un ejemplo muy claro, ¿no? Si uno roba 10 en el banco y otro roba 10 en el banco, en teoría la pena es la misma. A Cristiano Ronaldo podrían ponerle una pena distinta por hacer la que hace otro. Pero es que yo creo que por si a Cristiano Ronaldo, precisamente, se debería tratar como atenuante, no como agravante. Y me explico, o sea, agravante es si, por ejemplo, Ballesteros le atiza un día un codazo a alguien y le rompe la nariz o el ojo, se le tiene que meter un poco más de lo que marque, o el rango máximo de lo que se hace. Eso pasa un día. Exactamente, pero es que ha pasado muchas veces con Ballesteros, da muchas patas... No quiero decir Ballesteros, hay muchos jugadores duros. Un futbolista reincidente en el tiempo, se le puede meter más. Pero es que Cristiano Ronaldo, como bien dice Uli, recibe 50 patadas por cada una que da. Entonces, a mí me parece precisamente que eso sería jurídicamente un atenuante. Con lo cual, si hubiera que ir a algún lado del rango de partidos, me parece que hay que ir al menor. Por eso creo, sinceramente, que los tres jueces únicos de competición, que son tres juristas contrastados, por mucho que haya una presión social, por supuesto del antimadridismo, que siempre va a ser menos que el madridismo, como siempre va a ser un 49 contra un 51%, que yo creo que hay de madridistas, no creo que quieran satisfacer esa presión con un castigo que sería a todas luces injusto. Y muy rápidamente, muy rápidamente, porque viendo las imágenes me he acordado del penalti que hace Sergio Ramos al Vicente Calderón por el agarrón, ¿no? Que cuando uno... Yo me acuerdo que lo protestaba en Twitter en aquel penalti y me decían, pero si es clarísimo, decían, no, si yo no protesto, si es penalti de Sergio Ramos, si el agarrón es muy claro. Si yo lo que digo es que hay 17 penaltis exactamente iguales en cada área, en cada partido de fútbol. Acabamos de ver dos sobre Cristiano Ronaldo en Córdoba, pero es que hay 85.000 más, y claro, pasan desapercibidos, nadie habla de ello, y el día que te lo pitan a ti, te tienes que sentir perjudicado, porque dices, ¿por qué me lo pites a mí? Y a otros no, ¿no? Entonces que la gente simplemente se fije en que esas jugadas ocurren constantemente y que se pitan solo de vez en cuando y normalmente contra determinados equipos. Yo sí también quiero dejar claro que, oye, no se puede justificar nunca dar una patada. Una patada, ¿no? Jamás. No, no, no. Como la de Cristiano Ronaldo, incluso como la alarma que se creó con esa entrada por detrás de Isco, que tampoco es normal en el partido contra el Atlético de Madrid, pero cuando los jugadores del Real Madrid están recibiendo continuamente, cuando les están tirando al suelo de forma reiterada, al final se producen ese tipo de reacciones, porque ellos no pueden estar continuamente recibiendo y no tener la intensidad que a otros se les permite. Dios dijo, hermano, pero no primo. Por eso no se justifica, pero es entendible en ese sentido. Bueno, pues dicho lo cual, Cristiano se equivocó, lo admitió, será castigado. También lo que sería desable es cuando otros jugadores se equivocan, por ejemplo, pisándole la cabeza a un jugador rival, pues también sean expulsados y sancionados. Así que el Real Madrid, ya veremos cuántos partidos, va a tener que jugar los próximos uno o dos, esperemos que sea ahí, sin Cristiano Ronaldo. Situación similar a la que se encontró el Real Madrid el año pasado, la temporada pasada, cuando, este tú y aquí discutimos mucho, a Cristiano Ronaldo le expulsaron en Bilbao y al final la cosa se quedó en tres partidos. Pues obviamente siempre para el Real Madrid es mejor que juegue Cristiano Ronaldo, porque mismamente este año ha habido partidos en los que no ha jugado y el Real Madrid, como en San Sebastián, ha perdido. Pero aquí el Real Madrid, repartiéndose los esfuerzos, sí reaccionó muy bien a la ausencia de su jugador franquicia. Tres partidos. Ahí los vamos a ver. Contra el Villarreal, jornada 23, 4-2. Después jornada 24, Getafe, Real Madrid, 0-3. Y jornada 25, Real Madrid, Elche, 3-0. Y vamos a ver goles, pues prácticamente, de los que tienen que seguir ahora asumiendo la responsabilidad. Karim, Bale, Gesey, muchos. Es muy buen ejemplo que ponéis, David, porque esta racha coincide justo en el tiempo prácticamente, porque fue también en febrero, y también la final de la Copa del Rey, que se ganó al Barcelona sin Cristiano. Sin Cristiano, sí. No olvidemos, también por no matizar, que Cristiano no estaba al mejor nivel físico, ni en la final de la Copa de Europa, ni seguramente en la sin final, a pesar del gran partido de Múnich. Entonces, creo que todo eso son buenos ejemplos para que, sobre todo el madridismo, más que los jugadores. Yo creo que la plantilla en Madrid no tiene, no vive en la presa del pánico, ante la ausencia de su máxima estrella. O sea, yo creo que, obviamente, querrán tenerle siempre, pero creo que saben que tienen recursos suficientes como para ganar los próximos puntos, que son fundamentales. Luego lo comentaremos, creo que los nueve puntos siguientes, tanto la sociedad Sevilla y Atlético, de hacer esa tacada, llamarme optimista, pero creo que, no voy a decir que media liga estén en el bolsillo, pero buena parte. O sea, creo que es muy importante. Y yo creo que los jugadores están bastante convencidos de que pueden sacar los puntos sin Cristiano, más allá del efecto que, sobre todo, provoca en el rival. Yo creo que es más... Hombre, ya ha dicho, me parece que Íñigo Martínez en la red de la sociedad, que mejor que no juegue Cristiano. Es obvio que el Madrid es más peligroso con Cristiano. Pero yo creo que el madridista no ve esta ausencia de Ronaldo con preocupación, como vería un culela de Messi, porque haciendo esa comparativa es bastante evidente que la dependencia goleadora del Barça respecto de su máxima estrella, si la comparamos con la del Madrid, donde hay tantos goleadores, donde el gol está tan bien distribuido, más allá de que las cifras de Cristiano son de otro planeta, yo creo que, al final, tienes a Bale, tienes a Benzema, tienes a jugadores que tienen características parecidas a las de Cristiano, no tienen todas las que estén aglutinando en su misma persona, pero tienes a jugadores con gol en casi todas las posiciones. Es que hasta Kroos puede tener llegada y marcar. Tienes a James, que es goleador, a Bale y a Benzema, sobre todo Bale, que va a ponerse esos galones, como ya se los puso minutos después de la propia expulsión de Cristiano, solucionando el partido en Madrid. Él mismo provocó la falta, la tiró, provocó el penalti y lo marcó. Y el gol en el Madrid está mucho mejor distribuido y mejor garantizado que en otros equipos que dependen de su única manera. El Real Madrid se tiene que sobreponer a la ausencia de Cristiano, como ya pasó el año pasado, como este año, a la ausencia de Luka Modric, que todos estábamos de acuerdo que era un jugador clave en el buen momento del Real Madrid. Bueno, pues Modric se lesionó en noviembre y mal que bien lo ha ido haciendo el Real Madrid. Sí, 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 claro. La noticia de Cristiano es una noticia negativa para el Real Madrid porque es Cristiano Ronaldo. Pero, por ejemplo, para el próximo partido tiene una noticia muy positiva, que es el regreso de Isco. Isco no estuvo en Córdoba y Isco es un jugador que ha ganado mucho peso en este equipo y que le da mucho, aporta mucho defensivamente y en facetas de construcción ofensivas. O sea, que Isco es la noticia positiva para el partido de este sábado contra la Real Sociedad. Pero es que es más, si hay un jugador que se parece a Cristiano Ronaldo en la plantilla es Gesé. O sea, es que Gesé es el jugador más parecido al portugués y yo, vamos, la respuesta que dio Gesé en esos partidos en los que Cristiano estuvo sancionado en Getafe y tal, fue espléndida y ahora Gesé le ha llegado la oportunidad, ¿no? Y por eso, entre comillas, Ancelotti tiene que estar tranquilo y el madridismo tiene que estar tranquilo. Vuelve Isco y está ahí Gesé, que es lo más parecido a Cristiano Ronaldo. Y por seguir buscando el vaso medio lleno, siempre hay la manera, como en la Copa se decía, pues hay cosas buenas de caer eliminado en Copa, el tema de Cristiano Ronaldo, al final no nos olvidemos que es un futbolista con una carga de partidos y no olvidemos con una carga de golpes en sus piernas porque habría que ver cómo acaban las piernas de Cristiano Ronaldo a final de temporada porque recibe por todas partes y un jugador con su carga y que sabemos todos que no se quiere borrar nunca de los partidos, al final es un descanso amargo y es un descanso forzado, pero es un descanso para Cristiano Ronaldo, son dos partidos que le viene bien al final de unas maneras o otras estar reflexionando y estar parado y salir a tope contra el Atlético de Madrid. Además otro lado bueno es que nos vamos a reír bastante si el Madrid hace dos grandes partidos contra la Real Sociedad y contra el Sevilla porque volveremos a escuchar la cantinela de que sin Cristiano Ronaldo el Real Madrid juega mejor al fútbol y que combina y al final son todos aspectos casi buenos, ¿no? No, tú veas el ejemplo que te ponía antes del propio Ñego Martínez, es mucho mejor que no juegue Cristiano Ronaldo. Y eso está bien que lo diga porque es el monismo de yo quiero los mejores en el campo y yo nunca lo quiero. Una vez que falta un jugador importante lo que hay que hacer es la manera de sustituirle lo mejor posible. Bueno, aquí no se puede sustituir lo mejor posible de ninguna de las maneras a Rocío Martínez. Muy bien. Gracias, David. Qué presentación más vinculada. Qué bonito, ¿eh? Se me van a saltar las lágrimas, David. Si llega a estar no, no, no. A ver qué música pones ahora. Bueno, Rocío, ¿qué tenemos para hoy? Si tú eres un chico listo, ¿podrías adivinarlo? Yo, pero música no entiendo nada. Ay, que ayer nos dejó... Este fin de semana ha muerto Demi Russo, así que... Demi Russo. Ahí tenemos, creo, su música. A lo mejor lo he escuchado ahora. Ahí tenemos la música de Demi Russo como homenaje hoy que nos acompaña en esta sección que, lógicamente, vamos a arrancar también por ese comunicado del Real Madrid. Ayer, un comunicado que ha hecho que queden las cosas muy claras. Así le han quedado también a los aficionados del Real Madrid que dicen cosas, por ejemplo, como esta de Juanito. Espectacular comunicado del Real Madrid donde demuestra su compromiso con el reglamento al momento de inscribir menores. Nos dice Pilar también una cosa que a mí hoy me llamó la atención y que destaca el comunicado del Real Madrid. Se han hecho públicos los nombres de menores de edad y este siempre es un tema delicado. Iñaki que dice lección de grandeza del Real Madrid con su comunicado y una enorme zasca a los que quieren dar a entender lo que no es. Lo cierto es que nos ha quedado todo bastante claro porque ha sido muy pormenorizado sin duda. Jugador por jugador prácticamente ese comunicado del Real Madrid. Bueno y hablando de jugadores desde ayer tenemos un nuevo jugador en el Real Madrid está y aquí es Lucas Silva y sigue recibiendo la bienvenida de todo el madridismo así que él el propio protagonista dice sueño realizado estoy muy feliz en esta nueva etapa de mi vida nos lo dice también en brasileño y en inglés y uno de esos grandes momentos de ayer cuando posaba con esa camiseta con el número 16 con la que luego le vimos en el césped y a la gente pues le ha gustado muchísimo y dice veo en vídeo a Lucas Silva y me parece el medio centro que hacía falta recupera bien buena técnica y gran pelotazo pinta para crack nos dice José uno de los mejores centrocampistas de Brasil fichando por el mejor equipo del mundo bienvenido Lucas Silva crack y bueno pues también Lucas Silva y se comentó aquí y es verdad Lucas Silva tiene mucho éxito entre las mujeres y dice Lucas Silva es muy guapo pero con la camiseta del Real Madrid es que es precioso nos dice Paula bueno pues guapo precioso Lucas Silva luego además escucharemos un extracto de la entrevista porque contó ese detalle ayer de su padre de la camiseta del Real Madrid así que está vinculado sentimentalmente al Real Madrid ya desde que era desde que era muy jovencito bueno pues Lucas Silva que lógicamente también ha recibido la bienvenida de sus compañeros lo han hecho en Valdebebas y algunos lo han hecho también en las redes sociales como su compatriota Marcelo que decía vamos que vamos y nos dejaba ahí una foto en el primer entrenamiento de Lucas Silva como entrenador del Real Madrid Toni Kroos que le daba la bienvenida y decías fantástico tenerte aquí y te deseo muchos trofeos con tu nuevo club que es ese deseo también pues claro si consigue muchos trofeos también los va a conseguir Toni Kroos un Toni Kroos al que Lucas Silva daba así las gracias con este tuit y también se sigue hablando mucho en el Twitter de Cristiano Ronaldo estamos muy pendientes de esa decisión que conoceremos mañana y bueno pues que esperamos sea la que debe ser acorde a lo que ocurrió vamos a ver que nos habéis contado en el Twitter por ejemplo nos dice Expósito el antimadridismo quiere tres partidos de sanción para Cristiano ni uno ni dos ni cuatro ni dieciséis quiere exactamente tres se les ve poco el plumero pues sí porque ¿qué ocurre con ese tres? que ese partido número tres que tiene el Real Madrid por delante es el partido del Atlético de Madrid dice Cris cuando más lo necesitas los madridistas estamos contigo apoyándote solo los grandes se equivocan y piden perdón le dicen a Cristiano Ronaldo que está recibiendo todo el apoyo en masa de su afición cuanto más te critiquen el madridismo más te apoyará y estará contigo ser el más grande es la envidia del resto bueno y también en el Twitter se está destacando mucho ese gran momento de Gareth Bale que lleva marcando en los tres últimos partidos de Liga y datos que nos dejan aquí pues algunas cuentas de Twitter de fans de Gareth Bale desde que fichó por el Real Madrid en 43 partidos de Liga ha participado en 41 goles con 25 goles y 16 asistencias o sea prácticamente en todos los partidos en los que ha participado ha tenido alguna incidencia directa en el gol María José Pérez Bale no sé pero siempre cuando está siendo cuestionado calla bocas gracias ídolo por todo lo que haces lo cierto es que marca tantos goles que bueno está cuando le cuestionan y cuando no le cuestionan porque está siempre están siempre aquí en esta mesa de Real Madrid Televisión nuestros tertulianos que también tertulian en 140 caracteres en el Twitter vamos a ver qué nos han contado empezamos por Jorge Bustos Lucas Silva también fue ofrecido al Barça titula un diario deportivo de Barcelona ya son ganas de meter el dedo en la llaga Jorge no entiendo este tiene un cierto sentido malévolo de fondo vamos a ver lo he leído en Mundo Deportivo y los compañeros de Mundo Deportivo me extraña que titulen así porque es una forma recordar a los culés porque su equipo no puede fichar o sea es una forma de decir pudimos hacerlo pero lamentable de recordar la situación en la que están por culpa de su mala gestión entonces me parece como poco original que un periódico barcelonista recuerde la mala gestión del equipo al que apoya a sus propios seguidores no tiene nivel Barça que es una nueva categoría luego tiene otra versión más que es esa especie de la famosísima Madriditis el culo vio culo quiero no pero es que en realidad ya quiso venir al Barça pero no pero no 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 no